Para eso, la zona temporal era uno de los puntos. Esa zona se llama norma lateral y es la parte central vista de costado, formada por el ala mayor del esfenoide, que participa de la formación de las fosas temporal e intratemporal, del arco cigomático y del hueso temporal. Golpes repetidos o con intensidades considerables pueden causar grandes daños al adversario. Cuando hablando de este tipo de lesiones, de hecho, estamos hablando de lesiones del sistema nervioso central, el cual está constituido por el cerebro y por la médula espinal. El cerebro es el último responsable del control de todas las funciones vitales, también de lo que somos, hacemos, decimos y sentimos. Las lesiones nocturantes del cerebro son justamente las producidas por un mecanismo indirecto como resultado de fuerzas externas que actúan sobre el cráneo. El cerebro tiene cierta capacidad de dislocación dentro del cráneo, lo que hace que la súbita aceleración o desaceleración del mismo provoque su impacto contra las superficies internas óseas. Este impacto provoca una inflamación seguida de un edema cerebral que, al ser el cráneo una caja rígida, provoca un aumento de la presión intracraneal. El aumento de la presión intracraneal provoca una disminución de la llegada de sangre al cerebro, que resulta en la lesión de las delicadas estructuras cerebrales. Por ello, muchos maestros observan astutamente las reacciones del enemigo después del impacto del akusari. Percibían a través de detalles específicos la vulnerabilidad en que se encontraba el adversario herido, con la intención de seguir la serie de sus movimientos de manera segura y estratégica. Entre estos detalles ponían especial atención en el nivel de conciencia y la expresión facial. Por su versatilidad, este arma poseía innumerables razonamientos estratégicos, hei-ho, que permitían a su portador adaptarse al mejor modo de emplearla contra un enemigo armado o no. Ciertamente, esas estrategias variaban según el adversario y la clase de arma que portaba. Una de las estrategias utilizadas contra una katana se llamó The Omen no Hei-ho. Hoy día, aún se estudia. Tan antiguo como los comienzos de este arma, este movimiento, que tenía como objetivo quitarle la espada al adversario, evolucionó con el tiempo y dio lugar a una serie de otros movimientos que han hecho posible una nueva valoración de las formas antiguas. Así, esas formas antiguas, como Omen no Hei-ho, permanecieron como maniobra histórica dentro de todo un arsenal. Omen, en lengua japonesa, tiene como traducción literal hacer cóncavo. O sea, la cadena se hacía maleable, de manera que su maleabilidad permitía al tori abrazar la lámina de la espada del adversario. El tori, en una posición que ofreciera ventaja a uke, se situaba incitando, ofreciendo su cabeza como blanco de fácil ataque. En esta práctica, el uke armado con una katana ataca en makugiri, y tori retrocede con un pequeño paso hacia atrás, estirando horizontalmente la cadena de kusari al nivel de su cabeza, como si fuera a ejecutar una defensa. El hecho de que su cuerpo esté un paso atrás permite que este no sea alcanzado, y la cadena que, a la vista de uke, bloquearía su ataque, se hace flexible, provocando un ángulo cóncavo en relación a la horizontalidad anterior. Eso proporciona a tori, acto seguido, enrollar la cadena en la lámina de uke, de forma que permita un desplazamiento lateral, utilizando la fuerza de tracción. Así, tori se aproxima a uke, de manera al estar posicionado lateral en relación al cuerpo del adversario, prendiendo la espada a la altura de la cadera. En esta parte siguiente existen dos versiones estudiadas. En la primera versión, más antigua, tori tendría las dos extremidades del kusari en la mano derecha, y utilizaría la mano izquierda para desenvainar un tantó o aikuchi, y perforar el pulmón por la abertura lateral de la yoroi. En la segunda versión, retiraría el tantó o el aikuchi del propio uke, y lo alcanzaría acto seguido. Aún en nuestros días, cuando se pide esta técnica en un examen, es apropiado preguntar cuál de las dos versiones se debe presentar. Kusarigama. Sin duda, esta es una de las armas articuladas de mayor peligrosidad en todo el arsenal del kobujutsu. La traducción de kobujutsu significa ko, antiguo, bu, guerra, jutsu, arte. Así, se sobreentiende qué eran las formas de técnicas antiguas para la guerra. En el caso del kusarigama, su forma presentada frente al enemigo le proporciona una condición favorable de desestructuración de la guardia y el adversario, ya sea por medio de amarres, cortes, impactos, etc. De forma general, es un arma que pone a tori en condición estratégica de desventaja, para o que se sienta seguro para asestar los movimientos certeros. Así, proporcionando a tori un contraataque destinado primero a un amarre. Inmovilización parcial o total. El impacto. Para solamente después aproximarse con la intención de un real uso de la kama. En la mayoría de las formas presentadas podemos percibir una variedad de movimientos relacionadas con ataques de espada, ya que esta forma correspondía a épocas en que el uso de la espada era frecuente en la vida cotidiana de Japón. No obstante, la kusari gama para muchos es un arma de difícil manejo y de respuestas dudosas, lo que particularmente no consideramos de ese modo. Pero, también es un hecho de que no es arma de fácil utilización en lugares donde la acumulación de árboles no permita el movimiento adecuado de la parte más pesada. En el transcurso de la historia, varios han sido las crónicas populares que han destacado la utilización de la kusari gama como una terrible arma de combate. Aunque intentáramos establecer una línea de razonamiento para su creación, que no el desarrollo empírico por la visión de la guerra, la kusari gama representa en su forma una importante visión de la estrategia militar del combate a dos. Este arma tradicional japonesa, representada por una cadena lastrada con un peso en una de las extremidades y una hoz en la otra, es capaz de sorprender al enemigo, posee un arma articulada e imprevisible. Originada a través de una idea basada en apresar al adversario y acto seguido atacarlo con la hoz, la técnica empleada por la kusari gama repreende la idea de vulnerabilidad por la forma compuesta por el practicante. Su extremidad con el peso, además de proporcionar ataques violentos en forma de uchi, golpe, sorprende por la acción evasiva de no permitir la aproximación del adversario. Aunque la kusari gama se deriva de la hoz agrícola y aunque la hoz haya sido frecuentemente portada como un arma por los agricultores durante la era feudal de Japón, es importante resaltar que esos agricultores no portaban la kusari gama. Su propósito como arma se hace muy evidente, así, a diferencia de la hoz, la kusari gama no podía ser portada abiertamente. Según cuentan algunos estudiosos e historiadores, la kusari gama fue un arma utilizada principalmente por la clase rebelde, por tratarse de un utensilio de extrema eficacia contra armas como lanza y espada. Se puede afirmar que muchas escuelas en el Japón medieval incluyeron la kusari gama en su arsenal de entrenamiento entre los siglos XII y XVII. Podemos encontrar un gran caso en el caso del profesor Yamada Kun Yuuka. Yamada fue conocido por matar a muchos de los pacientes y los de antes. Estructivamente fue atraído que el año que el periodo 2 de Bandú jurará que la mata de mundo, esperando un desinitado de mover a la kusari gama. Fue muerto por la mata de mundo. En la era moderna, algunos estudiosos atribuyen la referencia de este arma a varios estudios, destacándose sin de mucho río, debido a una presentación pública de yo kusari gama y técnicas de cuerda demostradas por Takayama Shimizu y Otofuji Ichizo Shiham. La kusari gama tuvo a Gonosuke como perito en el uso de este arma. Según evidencias históricas, un monje conocido por el nombre de Nen Ami-Yon desarrolló el primer estilo de kusari gama, aproximadamente en el año 1408. Existen dos tipos distintos de kusari gama. Uno es un arma agrícola que tiene una lámina corta en forma de pico de loro, anexada al cabo de madera. La otra arma, tal como la utilizada en el Yishinryu, es el arma de un guerrero que tiene dos dobles láminas de espada, rectas y cortas enganchadas a un cabo. Una extremidad pesada es común a ambos tipos de kusari gama. Otras historias relacionadas con este arma nos cuentan sobre Shishiro Aiken, un espadachín japonés de comienzos del periodo Edo, durante 1603 a 1868. Baiken, un señor espadachín extremadamente habilidoso, se hizo practicante el kusari gama. Aproximadamente en el año de 1607, Baiken se enfrentó a Miyamoto Musashi en un duelo, siendo derrotado y muerto por el famoso adversario. Quizá el tiempo necesario para hacerse perito en el uso del kusari gama haya sido el factor preponderante para la imitación entre los guerreros japoneses de su popularidad como arma.